Si te gusta el reggae, baila tú mi reggae, enseña a mujer que estás matando. Si MD le canta a todas esas yalas, baila que tu man no está mirando. En la pista eres tú la champion, primer lugar cuando lo baila es a yaal. Mueve tu cuerpo que es fenomenal, baila mi danza porque yo soy tu man. Para mi gente es que yo vengo a cantar, y ahora escucha lo que voy a tirar. Vine a atacar, vine a atacarte, si MD ataco se gana hey, hey. Vine a atacar, vine a atacarte, si MD le canta a la yal. Vine a demostrar, te voy a enseñar, tienes number one, escúchalo ya, póngase a bailar. Porque sabes ya cómo va a sonar, tiro a matar la melaza que le gusta a la nena. Interpreto reggae music, no creo en el putú, no canto porque rías como lo haces tú. Yo me guillo de maleante y apago la luz, a todo DJ que sea un frontu. Al bombo clap que se eche pa' atrás, y a toda persona que no sirva pa' na'. Agresivo estilo y a la vez criminal, reggae en español pa' que lo puedas bailar. Alza la mano si te gusta el reggae, confálame más y con de una banda best. Dan, muévelo, échate pa' acá, que todo el corrillo se te quiere pegar. Otra vez escúchame de nuevo, listo pa' combate. Como un ajedrez que tengo yo en jaque mate, con la lírica que Sandy regala a tu oído. Algo que en la vida no encontraste parecido, como Carlitos Brigante en el mundo importante. Aunque muchos piensan que yo no soy un cantante, pero soy el que te tiene afligido. Mientras apagado yo continúo encendido como fuego. Todo falla, pero nadie me apaga, así la tira, si en día ahora no te vaya. Y acepta que no puedes inventar conmigo, porque al final del cuero yo seré el escogido solo. Si te gusta el reggae, baila tú mi reggae, enseña a mujer que estás matando. Si en Dile canta todas esas yalas, baila que tu mano está mirando. Si te gusta el reggae, baila tú mi reggae, enseña a mujer que estás matando. Si en Dile canta todas esas yalas, baila que tu mano está mirando.